Bueno, ahí están ya los proyectos de boicotear, de vetar la venta de vehículos eléctricos chinos, pues porque la competencia, el libre mercado que tanto les gusta, solo les gusta cuando ellos ganan, cuando tienen ventaja. Pero cuando los competidores más pequeños, más débiles en el pasado, resulta que se han preparado y con todas las dificultades del mundo ahora les ganan, entonces les vetan, les cierran como han hecho con todo el tema de la electrónica, la telefonía móvil, el veto a Huawei, las redes sociales como TikTok, etcétera, etcétera. Bueno, y la censura, la implacable censura para que estemos sin informar, sin otra versión que no sea la de la OTAN, la propaganda de la OTAN y la propaganda de la guerra y anti-rusa. Y por eso nos dice Lugino Bracci, Instagram y Facebook cierran las cuentas de la cadena RT, Rusia Today. E incluso los de programas como Ahí les va, este programa maravilloso de ironía y de humor sobre lo que pasa en el mundo, no solamente en Rusia. La tierra de la libertad muestra de qué están hechos. Ahí les va, dicen, la orden censura del Departamento de Estado sigue cosechando fieles cumplidores y después de dos años y medio bloqueando nuestro primer canal, hoy YouTube decidió eliminarlo por completo por instrucciones de la Casa Blanca. Y estamos hablando de millones de suscriptores. Elena Villar, directivos de Meta, Google y Microsoft comparecieron ante el Senado de Estados Unidos para renovar su voluntad de perseguir a los enemigos de Washington. Y le agradecieron a Meta haber censurado mundialmente a Rusia Today. Bueno, de hecho, es que te voy a decir, Rusia Today nos llama para participar en sus informativos para hablar sobre temas de América Latina y no los podemos ver, porque estamos en Europa y está censurado. Y los buscas por un sitio, los buscas por otro y no es posible, porque está todo cerrado, censurado, a cal y canto. Es que no nos podemos ni siquiera ver, a ver qué tal lo hemos hecho, qué tal quedamos. No, no, es que no se puede. Y luego nos hablan de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Son unos cínicos, son unos mentirosos, señores de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Ustedes nos llevan a la guerra y a la muerte. Y encima nos quieren tapar la boca. Hay que movilizar a la gente. Una movilización mundial contra la guerra, señores. Exactamente. Y nos preguntamos, tan democráticos que son, ¿por qué no hacen o organizan un referéndum en la Unión Europea? A ver qué dicen los ciudadanos, a los cuales, en teoría, dicen representar. Dicen representar, bueno, que hagan un referéndum, a ver, pero bien explicado. Los objetivos reales, expliquen bien, para que la gente tenga conciencia de lo que se está jugando. ¿Por qué no hacen un referéndum? Tan democráticos que son, porque estas son decisiones que deben ser consultadas con los pueblos. Porque está en riesgo la existencia de la vida en la tierra, la existencia de la humanidad. Entonces hay que consultar con los pueblos, es que dicen. Ah, no, no. Todo se elabora en el Departamento de Estado, la Casa Blanca de los Estados Unidos. Pero qué hipócritas son y qué mentirosos son y qué cínicos son. El imperialismo siempre en la mentira, siempre en la estulticia, siempre manipulando y siempre no dejando, escondiendo los verdaderos objetivos. Que realmente se ve, es que se ve, se ve lo que quiere. Hay que tener en cuenta una cosa. Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, todo esto que se ha formado, todo este vericismo y esta sin razón, como expresé antes, se está gestando por un país y que un país que tiene un señor de presidente, que incluso no se ha celebrado ninguna elección, es decir, ya su periodo de mandato presidencial ya terminó hace rato, pero sigue ahí, sigue ahí y reclamando dinero. Pero no le llaman dictador. Ahí está, ahí voy, ahí voy. ¿Cuántos partidos ha prohibido? Creo que 15, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los que es, la mayoría de izquierdas. Pro-rusos. Ese calificativo dictador, no para este señor Zelensky, no. No, para otro. Está prohibida la iglesia ortodoxa ucraniana, el nacional. Efectivamente. Pero luego hay libertad, la libertad de religión se viola, ¿dónde? ¿En Cuba? Es un descaro, pero un descaro en toda regla y sobre todo una actitud cínica, mentirosa del imperialismo de Estados Unidos y se expande en qué, en la actitud, la cayuna de los gobiernos de la Unión Europea, una mediocridad. Este señor, Berselenky, estuvo el pasado día 20, este pasado día 20, una entrevista, una reunión con Úrsula von der Leyen. Von der Leyen, ¿para qué? Bueno, esta señora, pues, abre la caja, bueno, aquí tiene 35 mil millones de dólares para... ¿De nuestros impuestos? Sí, de nuestros impuestos, 35 mil millones de dólares para que fortalecer la capacidad militar de... Pero bueno, vaya, la corrupción rampante, el robo de activos, porque ahora Rusia están pagando también con lo que le tienen congelado a Rusia, con los fondos que tiene Rusia, uno coge de aquí, mira, 35 mil millones y miles de millones y miles de millones, y bueno, y ahí se conoce que este señor, bueno, tiene mansiones en Miami, mansiones en varios sitios del mundo y sigue pidiendo dinero y lanzaron un plan, dice, para la victoria. Ah, no era para la paz. No, sí, para la victoria. Bueno, eso es una huida hacia adelante, se llama de toda la vida. Yo no sé si eso es una figura de la psicología. Huida hacia adelante cuando estás perdiendo una guerra y te quieres poner gallito porque sabes que tienes a tus primos y a tus padrinos, que son la mafia que está detrás, para darte bombas y seguir destruyendo no solamente tu país, sino el mundo en general. Bueno, pues...